Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Mira, fíjate con NVIDIA, es que tú vete, bueno, si tú analizas la gráfica más en específico con NVIDIA, desde abril tuvo que estar tronando porque desde abril tuvo una caída brutal con esta NVIDIA. No lo dejaron y curiosamente desde abril hasta la fecha tuvo una subida exponencialmente porque le metieron obviamente mucha liquidez para que no tronara en abril. Ahora estamos teniendo una corrección mucho más alta y si ves la volatilidad de NVIDIA y ya el patrón se va hacia lo negativo. Y si ese patrón se agudiza más y si toca en gráfico diario el precio de los 104 dólares de que aproximadamente y donde estamos ahorita de que vale 127 dólares. Acuérdate que NVIDIA cuando hizo su división de acciones, si te acuerdas, NVIDIA hace poquito dividió entre 10 sus acciones. Estaba en los 104 dólares, ¿no? 105, si no me recuerdo. Cuando lo dividió, creo que no fue en los 100 o en los 90 y tantos, no recuerdo muy bien la verdad. Sí, porque acabamos de hablar de que NVIDIA acabas de romper los 1000 dólares y ahorita está en 120. 127 está ahorita la acción de NVIDIA, pero si hay una corrección, porque si ves tú la gráfica, que es una parabólica brutal, o sea, que es una burbuja, que cualquier güey que sepa leer gráficas o sepa poco sobre finanzas, ve la gráfica de Bitcoin y todos dicen que es una burbuja, de que va a explotar, de que va a cero y sí explota, pero luego corrige porque son ciclos económicos. Pero si tú te vas a ver la gráfica de NVIDIA, es el mismo patrón de una burbuja que en abril tuvo que quebrar, no lo dejaron y se hizo más grande la burbuja y ahorita se está desinflando poco apenas. Pero su punto de más que nada de que pueda corregir está en los 104 dólares, los 100 dólares y ahorita está en 127. Si hay una corrección prácticamente sobre ese margen, tú imagínate cómo va a reaccionar Nasdaq y más con unas tasas de interés altas y más que ahorita que estamos viendo los bonos, que supuestamente son 100% que no va a haber riesgo, van a estar tronando más. Súmale también lo que está pasando con este Japón y que se pueda desencadenar con 63 bancos que no le dijeron cuál es una crisis bancaria 2.0. Todo se está uniendo y un alfiler de que le quiten se puede derrumpar esta torre de naipes que se llama economía global. Mira, el tema de Japón es interesante porque el día de ayer hablábamos de cómo el banco, el quinto banco más grande de Japón, el que mantiene también una cuarta parte de todos los bonos estadounidenses, anunciaba que iba a tener que vender bonos para obtener liquidez. O sea, iba a materializar las pérdidas para el que no lo entendió y eso lo anunció, si no mal recuerdo, fue el miércoles. Pues el día de hoy, Estados Unidos no se los permitió y les dio una pero buena. Y es que si ya sabemos que Japón, y yo se los he dicho, a ver, pero yo lo repito. Si yo soy un youtuber cualquiera de Aguascalientes, que si le sé un poquito de la economía, bueno, está bien. Si un youtuber X de Aguascalientes tiene la capacidad de ver que Japón está imprimiendo dinero, tiene la capacidad de saber que están manipulando su moneda, ¿cómo no lo va a saber Estados Unidos con sus economistas? Ellos tienen equipos. Yo soy, literalmente tengo mi computadora y ya. Esa es mi máxima herramienta. Entonces, yo decía, cada vez que el yen se está cayendo, mágicamente le inyectan dólares. Y eso eventualmente lo que va a hacer es que la moneda se van a quedar sin reservas y van a devaluar su moneda y les va a ir mal. Y Estados Unidos, no contento con haber bombardeado ya dos veces al pobre Japón, ahora les aplica otra y los mete a una lista de países que manipulan su moneda. Y acabo de decir que el yen está a punto de tocar. O sea, el banco japonés había manipulado su moneda a los 160 puntos y tantos yenes por dólar. Y eso corrigió la moneda a 145. Pero lo que yo les he venido diciendo es que si ellos siguen imprimiendo dinero, naturalmente le están quitando más poder adquisitivo a su moneda. Y eventualmente esto va a terminar causando que vuelva a pegar y vuelva a estar en el mismo punto que iniciaron en un inicio. Porque no pueden dejar de imprimir y cada vez que imprimes, vuelves a deteriorar el poder adquisitivo. Entonces, ¿para qué sigues imprimiendo? Sabemos la respuesta que es siguen imprimiendo porque no tienen otra opción. Así, punto. Eso se entiende. Pero si no tienen otra opción, lo único que van a hacer es que van a terminar fracasando. Van a terminar por quedarse sin dólares eventualmente. Y esto ya está siendo, es un castigo. Estados Unidos, ahorita fíjate la desesperación. Si te atreves a vender mis bonos, ya mejor me frío tu moneda. Ni modo. Eres tú o soy yo. Porque si estamos viendo que tienes el riesgo, se está disparando en los bonos. Ya. O sea, el riesgo cero murió. Y va a empezar a subirse las tasas de interés en todo. Si es que no empiezan a imprimir. Ojo, a ver si no salen de repente los bancos centrales a una reunión de emergencia. Pues pasa a tronar a Japón. Entonces los gringos están dispuestos primero a sacrificar a Japón que a ellos mismos. Y aquí es donde también entra, sinceramente, entra el tema de México, ¿no? Porque mientras estamos viendo que las bolsas se caen, que los bonos se disparan, que las monedas se caen frente al dólar, en el caso de México no está pasando esto. Y para tener la lectura en vivo, el precio mexicano se encuentra en 18.11 frente al dólar estadounidense. Está agarrando una tendencia sumamente alcista frente al dólar. Se está colapsando el dólar. Y además también los bonos de gobierno mexicanos se están subiendo frente al dólar. Perdón, se están comprando. Y acaban de subir, por ejemplo, al día de hoy subieron los bonos un punto 56 por ciento. O sea, en otras palabras, se están refugiando en México. ¿Por qué? La verdad, no sé, no te voy a decir, ah, es que aman a Claudia. No te voy a decir eso porque te estaría mintiendo. Pero por alguna razón se están pasando a México. Están agarrando al peso mexicano y lo están fortaleciendo. Mientras todo lo demás está cayendo. ¿Tú qué opinas al respecto? No, ¿de qué claro ejemplo de que está el voto de confianza? Como lo estábamos analizando el día de ayer, que la cúpula empresarial, o sea, los verdaderos empresarios de que manejan miles de millones de dólares, prácticamente le están dando, y más con que vieron a... Este, sigue el efecto de quebrado, sigue el efecto del gabinete de Claudia Sheinbaum, pero también viendo que todo se está corrigiendo con los bonos de... Bueno, con los bonos y con lo de AAA, ven a México un país seguro de inversión, que si se está yendo ya al carajo lo de Estados Unidos, que supuestamente es la economía más grande de todo el mundo, y se está colapsando, ven en su vecino una estabilidad mayor que los Estados Unidos. Y esto es un claro ejemplo que no había pasado desde hace décadas, o no sé, no tengo memoria yo, que mientras el dólar se está fortaleciendo fuertemente, junto va en el camino que el peso mexicano va al mismo camino de fortalecimiento. Mientras todas las divisas ahorita se están colapsando frente al dólar, porque hay incertidumbre y todos se están corriendo al dólar, pero también vemos que hay varios millones o varios inversionistas que también están corriendo al peso mexicano. Y curiosamente eso es confianza, eso es certidumbre. No te está dando incertidumbre el país ni el nuevo política monetaria. O sea, yo le pregunto, ¿qué lo ocasionó? O sea, habrá sido el hecho de que, digo, definitivamente ayer cuando se dijo Ebrard va a ser el nuevo secretario de Economía, eso empieza a causar desde el día de ayer que se empezara a colapsar el dólar frente al peso. Y, oye, qué suerte, qué suerte que el día de ayer se haya anunciado esto, porque si no hubiera sido, si no hubiera arrancado ayer, es más, si nos hubiéramos esperado, yo creo que el peso mexicano ya hubiera llegado a 20 pesos. Si no hubiera sido porque Ebrard ayer se anuncia y empieza a corregir el dólar frente al peso mexicano, eso inicia una bola de nieve. Si no fuera por eso, ahorita todo está colapsando frente a otras divisas. Es bien curioso cómo México se libró, desde mi punto de vista, digo, no sé tú cómo lo ves, pero sí se alcanza a ver que están prefiriendo a México. Yo no sé el por qué. Mira, sí, hoy analicé el tema del top 10 de las inversiones extranjeras directas en el mundo, de qué países están ahí. Eso lo analicé para el Chapucero Finanzas. Y a mí lo que me sorprendió, bueno, en primer lugar, México ya está en el top 9, o sea, está en el lugar número 9. Sí.